Bienvenidos a nuestro programa especial de Navidad 2023 de La Vida es Bella, un magazine semanal producido por BaseTV para toda la familia. Y para empezar el programa de hoy me gustaría hacer una reflexión del coach personal Bob Proctor, que en este caso nos dice la frase siguiente, Si puedes verlo en tu mente, lo puedes sostener en tu mano. Así que entre todos para este 2024 hagamos una visualización positiva, llena de energía y de cosas buenas. Y ya para empezar el programa os tengo que decir que será muy interesante, tendremos una tertulia de fin de año con nuestros colaboradores, veremos un poco la retrospectiva de este año que sigue todavía y haremos una entrevista con la consejera espiritual Magda Maragna Lluna, que en este caso haremos una entrevista y un ritual de fin de año. Y por último acabaremos con una actuación de los desmadraos, que son un grupo de rumba fabuloso de aquí de Barcelona, así que quedaros con nosotros porque os aseguro que valdrá la pena. Y ya para empezar el programa de hoy tengo aquí a mi lado a unos invitados muy, muy, muy maravillosos. Por un lado mi querida Montse Martínez, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí otra vez. Un placer, querida Montse. Bueno, mi querido asesor de imagen, Josep Pons. La maravillosa eres tú. Magníficas tardes que hay, Rafaela. Cuánto talento, cuánta belleza que tengo en mi entorno. Cuatro mujeres maravillosas, ejemplares, de las cuales se aprende. Bueno, y nosotros de ti, querida, nosotras de ti. Bueno, tengo por otra parte mi querida Goyuri Ochoa, nuestra directora adjunta, directora de arte, querida Goyuri, bienvenida. No podía acabar este año sin estar contigo, Rafaela. Nos lo hemos merecido mucho. Lo sé, y yo tampoco, Goyo. Así que eres imprescindible para mí y también para La Vida Es Bella. La Vida Es Bella siempre. Bueno, tenemos también a Mireia del Pozo, querida Mireia, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí todos juntos, despidiendo el año y dándole la bienvenida al nuevo año que viene con mucha fuerza. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué planes tenéis para este fin de año? Empezamos con los planes, ¿qué vais a hacer? ¿Planes? Planes todos, ilusión, por superarnos, por aprender, por mejorar, en todos los sentidos, no solamente en el profesional, en el económico, sino en el social, en el de la amistad verdadera, el del amor al prójimo, la bondad, que no se habla, la que no vende, pero es lo más importante del mundo. Simplemente con amor al prójimo real y generosidad y bondad real, este mundo cambiaría. No habrían colores, ideologías, como estamos viendo este año de 2023, el tema de Ucranía, el tema de Palestina, Israel. Qué triste que a estas alturas todavía sigamos a este nivel de falta de humanidad, de comprensión, de sentido común. Es realmente preocupante. ¿Qué es lo que deseo yo para el próximo año? Todo lo contrario. Paz. Bueno, me parece una reflexión muy acertada, querido Josep. Monse, ¿qué piensas hacer este fin de año? ¿Alguna fiesta fabulosa que nos estamos perdiendo? Seguro. No, lo celebremos en casa, por lo menos hasta las 12, para tomar las uvas con la familia, pero luego quien se quiera apuntar para salir e ir a algún sitio, con amigos, con los que quieres y te ves a menudo, pues es lo que vamos a hacer, para luego planificar algún tipo de viaje, pero una vez hayan pasado ya estas fechas. Y comparto con Josep lo que dice, que cada año sorprende, a veces positivamente y a veces negativamente. En el 2023, que es un año que para mí ha sido muy bueno, igual que en el 2022, la parte negativa es socialmente y todos los temas con los que nos hemos encontrado, que además nunca piensas que los vas a vivir. O sea, esto es lo que más sorprende, porque son cosas tan importantes y tan alejadas de lo que es el siglo XXI que es impensable. O sea, que ojalá el año próximo sea diferente. Ojalá, querida Monse. Y en el caso de Goyuri, Goyuri, ¿nos tienes alguna fiesta especial por Navarra? ¿Cómo pasas el fin de año? Estaré en Petit Comité, además, marido e hijo, nada más. En casa celebramos más el Día de Año Nuevo con toda la familia. Y no, las fiestas ya me las quemé hace unos años, ahora ya no tengo tiempo ni ganas. Cuando éramos compañeras de piso, Goyuri. Esto no lo hemos explicado todavía y hay que decirlo, porque Goyuri y yo fuimos compañeras hace 20 años cuando estudiábamos. ¿Quién me iba a decir que íbamos a acabar aquí? Como dicen ellos, los años pasan y hay cosas buenas y hay cosas malas y siempre va a haber cosas malas, pero las buenas siempre compensan, o casi siempre, vamos a decir. Estoy de acuerdo. Y tú, querida Mireia, ¿cuál es tu plan de fin de año? Explícanos. Pues mi plan de fin de año, y hace muchísimos años que lo hago, que es con la familia, con los niños, y lo celebramos a dos mil y pico metros de altura, en la montaña, con nieve, estos últimos años no tanta, pero con nieve y con el resto de los vecinos. Y bueno, hay años que viene el Papa Noel, que pasa por ahí corriendo, por el jardín, y la verdad es que es muy bonito, muy diferente a como lo hacíamos hace unos años, y seguramente como lo haremos dentro de unos años. La verdad es que son fechas para nosotros muy, muy, porque es que las celebramos todas, absolutamente todas, reyes, y también aprovechamos para desconectar, que es muy necesario para desconectar y descansar. Bueno, me parece un plan fabuloso, me parece que lo voy a copiar yo también, porque suelo estar por la montaña, y dormir, bueno, es mi deseo de fin de año. Las uvas, me pondré el pijama y a dormir y a descansar. Bueno, algo de fiesta, pero bueno, con niños pequeños, bueno, las que sois mamás también, es un poco más complejo. Una observación veterana de experiencia, simplemente, todo lo que duermas no lo vives. Ah, bueno, pero mi cutis lo agradece. Muy bueno, no te preocupes, no te preocupes, ya sabes, ¿no? Bueno, con el frío, con todo, con el colágeno. Cuidado que el frío, las alturas perjudican la piel, cuidado. Bueno, 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 que nos quedamos con las partes buenas, si os parece. Bueno, queridos, ¿qué consejos prácticos podéis dar a nuestros telespectadores para disfrutar del fin de año? Dormir. Yo con gollo. No, 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 no podemos ir con este enfoque de ninguna manera, solo por ser madres de él. El mundo no acaba por ser madre o ser padre o ser la mujer de él. Tenemos, a ver, que aquí está, o sea, está nuestra directora junta, la presentadora, yo le tiro, bueno, un cable, Goyuri, porque en realidad nos vamos a ir de fiesta salvaje, pero claro, no lo podemos decir, no lo podemos decir, queda muy mal, queda muy mal. ¿A quién pretendéis engañar? Con nuestra vitalidad y energía, ¿a quién pretendéis engañar? Que te voy a decir, yo, igual que antes se hablaba también de hacer cosas unos días, otros, que igual en fechas así tan especiales igual no es el mejor momento, para mí fin de año no es una de las mejores noches, prefiero cualquier otra con amigos más tranquilos y tal, que fin de año, que es como que todo el mundo tiene que salir y se junta demasiado barullo. Claro, estoy de acuerdo en el tema este de la obligación, estas obligaciones creadas socialmente y que parece que te lo tengas que pasar bien por narices, y esto cuando eres más o menos joven, adolescencia, bueno, pues vas entrando, pero llega un momento, yo me acuerdo, que llega un momento que lo tenía muy claro, yo salgo la noche del 30 y la del 1, la del 31 lo celebraba, lo grandísimo en casa, venían todos los amigos y amigas, y bueno, saludados y conocidos, pero esto de poner una fecha ese día... Bueno, pero a ver, a ver, si estos son unos aburridos, a ver, a ver, saquemos... Pero, 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 saquemos la vena... Hay Rafaela que vas a venir a mi casa en la montaña, ya te veo, ya te veo. Ya os explicaré lo que pasa. A ver, yo creo sinceramente que hay que despedir por lo alto. Sí, claro. Porque, y sobre todo, hacer una retrospectiva positiva, y también celebrar, y es una noche de celebrar, y yo creo que a nivel, bueno, ancestral y todo lo demás, el fin de año, siempre es como poner, volver a poner los marcadores a cero, y sin duda, yo creo que todos lo vais a hacer, y lo vais a celebrar con un planazo. Empezaremos hoy aquí, ¿eh? ¡Hombre, hombre! Y vendamos con cada y con oro. No hace falta ni comer más, ni beber más, ni estar con este, con la otra, con la otra y con la otra. O sea, ¿qué tal has encontrado durante estas siestas seis o siete veces? Y que tienes ganas de cambiar, por ejemplo, ¿no? O sea, la reflexión, la meditación, la planificación, sí, es un momento muy bueno. Que repito que hay que hacerlo cada día esto, ¿eh? Claro. No el día 31, cada día. Igual que las previsiones, los proyectos y los planes, creo, ¿eh? Claro. El resumen es, precisamente estos días son muy buenos para programar, organizar, controlar y planificar. Sí, señor. Y ya que has hablado de comida, ¿qué cena es el fin de año? Aparte, tomaros las uvas, me imagino que todos tomáis las uvas, ¿no? Es una tradición muy arraigada en España. Sí. Sí. Yo sí. Yo no. Yo también tomo las uvas. Yo no, yo no. Yo sí. Yo sí. Yo no, yo no. Me da la sensación de que soy un pavo, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué bueno! Yo las tomo, pero no con las campanadas, voy poco a poco, porque si no las hago... Ah, no, 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 yo me las tomo y toda la familia, ¿eh? Yo también. Yo también. Yo no me las tomo, sí, 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 nada. Con el paso de los años, la práctica, con la práctica lo consigues. Hombre, yo también, yo una, una y las acabo a las doce horas. Sin pepitas. Sin pepitas y peladas. Sin pepitas y peladas. Desde que tengo ese tema, todo fenomenal. Sí, 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 la verdad que muy bien. Bueno, ¿os parece si pasamos a un análisis de cuatro personajes destacados de la sociedad y de la cultura española? ¿A quién nos propones, Gabriela? Mira, os propongo. Vamos a ver. Concha Velasco. Ah, Bertín, no, por favor. La princesa, Bertín, Bertín ha estado ahí, ha estado a punto, pero bueno, si quieres lo analizamos también. Concha Velasco. Princesa Leonor, Isabel Presley y Marta Ortega. De estas cuatro, ¿con cuál os quedaríais este 2023? Concha Velasco. Yo con Concha Velasco también. Yo con Concha también. Si yo alguna, además he tenido el honor y el placer de trabajar con ella como clienta en Madrid y en Barcelona. Una persona fantástica, una persona ejemplar, modélica, con los hijos, con la familia, me consta absolutamente. Ha sido víctima también de las envidias por ser mujer. El otro día escuché unas declaraciones de un familiar suyo, cuyo nombre no voy a decir, que me dieron auténtica vergüenza. Pero de ninguno de sus hijos. Fue, no, al contrario. Sus hijos maravillosos. Al contrario. Hablaba de que todo el mundo tiene una imagen, fue su hermano, lo puedo decir, en televisión. Hablaba de que, bueno, sí, mi hermana todo el mundo la quiere, todo el mundo la adora, pero no era como parece, ¿eh? La familia no era, oiga usted, ¿a quién le importa cómo era y la relación que tenía usted con su hermana? Bueno, pero es que si este señor no la ayudó cuando la tenía que haber... Ahí, en ella está. Pura envidia. Que, por cierto, viene mucha colación, que la envidia es una señora que en Navidades penetra mucho, y en fin de año también en las familias, ¿o no? Pregunto. Claro. O sea, no. Cuidado, sí, señor. Yo me libro, yo es que no sé, tengo la suerte en mi casa, por supuesto, en la familia. Yo tampoco, pero la señora envidia está presente, hay comentarios y cosas que dices, lo que decíamos ahora de concha, ¿no? Bueno, a quién le importa, oiga, todo el mundo venida, si era la tieta ideal, la amiga ideal. Y ha sido una persona sumamente trabajadora, una artistaza de arriba abajo en todos los ámbitos, una madre, vamos, una madre coraje, y además ha hecho toda su vida lo que ha querido y ha trabajado hasta el último momento, entre comillas, hasta que se puso tan enferma, disfrutándolo. Ahora, Goyuri, para concluir este tema, porque, bueno, aparte de las demás, yo tengo que echar una bandera a lo que sería la princesa Eleonor, porque me ha parecido que ha hecho, bueno, una aparición pública maravillosa durante este año, realmente ha destacado al máximo y está llevando un poco la bandera de España a nivel internacional de una forma fantástica. Y las demás, bueno, no sé qué os parece. Pues mira, yo el otro día estuve viendo el docu-reality, o no sé cómo se llama, de Isabel Preissler, la verdad que me pareció muy interesante, no pensaba que esta mujer era así, y se la veía pues como mucho más normal, y me sorprendió mucho. La organización de la cena, Goyuri, viste este documental, ¿no? Sí, sí, el que sale ella preparando las navidades y todo esto, el de Disney. Es un éxito brutal. Es la mujer, es la mujer más admirada y más envidiada a la vez del país, muy criticada. Oiga, es una señora que vino de Filipinas, conoció a Julio Iglesias, era amiga de Carmen Martínez Bordiu, la introdujo en la sociedad madrileña en aquel momento, y de ser una persona desconocida, de familia adinerada, pero en Filipinas, aquí ha pasado a ser la cuarta fortuna nacional. Me parece espectacular, ha sabido llevar su imagen de una forma increíble. Es una garantía. Si queréis presentar un producto, a esta señora. Ella y salís en todos sitios. Bueno, queridos, me parece súper interesante lo que estamos comentando, y ya para finalizar, ¿sí o no? ¿Hacéis algún ritual de fin de año? Sí. A ver, a ver si adivino, ropa roja, ropa interior ropa, roja. Yo, ropa interior roja, también meto una alianza de oro en la copa de champán, y ya está, y me quedo no como lentejas ni cosas de estas, pero esas dos sí que las hago a rajar tabla, porque yo qué sé, no lo sé, no lo sé por qué lo hago. También juega la lotería, por si acaso. Yo también, las mismas, además, la ropa interior roja, además a mis familiares también les regalo la ropa interior roja, el tema de algo de oro, no tiene por qué ser un anillo, algo de oro dentro de la copa, y luego el tema, sí que hago una más, que es escribir tres o cuatro deseos, unos para que se cumplan y otros los quemamos, para que se vayan ya. Fantástico, y por aquí, ¿qué ritual tenéis? Bueno, yo parte de lo que ellas están diciendo, depende del año, depende de la suerte que quieras. Depende de cómo esté la cosa, pero bueno, lo de la ropa interior roja, es que me encanta la ropa interior roja, entonces, oye, ¿por qué no ese día también poner tela y que sea chula? Lo de poner oro, muchos años lo he hecho, depende también si estás en casa o estás de viaje o estás fuera, que se complica más, pero ¿por qué no? Y tomar lentejas, al día siguiente es que a mí me encantan las lentejas. Por lo tanto, ¿también por qué no? Bueno, y ahora la pregunta de Millón, Josep, ¿llevas la ropa roja? No. Rotundamente no. ¿Llevas ropa interior? ¿Llevas ropa interior, Rosel? No. La verdad es que no. Braselins y punto. No. Pero, además, si reflexiono, digo, ¿para qué me voy a poner unos Braselins rojos? Si Rosa y yo terminamos dormidos, se va la familia y subimos la escalera muerta de sueño, ¿para qué? Ay, qué bueno. Eso en otros tiempos. Ya habéis tenido muchos años. Bueno, queridos, ha sido un placer teneros en esta última tertulia de fin de año y ahora mismo nos iremos unos minutos a la publicidad. Bueno, quedaros, por favor, hasta el final porque tendremos una actuación muy interesante y, por supuesto, quiero brindar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, queridos telespectadores, un momentito a publicidad y quedaros con nosotros porque os aseguro que valdrá la pena. Lucía, cada noche cuando se va a la cama, ve una estrella por la ventana. Una estrella que brilla, brilla como si fuera de purpurina. Lucía, cada noche piensa cómo puede llegar hasta ella. Para acogerla y abrazarla, es su mayor deseo. De una forma original y utilizando su imaginación, buscará la forma de poder llegar hasta ella. ¿Crees que la alcanzará? Podría ir andando, andando por una escalera con muchos peldaños. Podría llegar saltando, saltando en unos enormes zancos. Podría acariciarla galopando, galopando en un unicornio blanco. ¿Acompañas a Lucía en esta aventura? Lucía y la estrella es un álbum ilustrado por Esther Bolzá y escrito por Rocío Olivares. Viene acompañado de muchos recursos y sorpresas. Lucía y la estrella es un álbum. Créditula y la estrella es un álbum. Por susино. Viene acompañado por estos años imágenes. El Hotel Lauria está situado en el centro de Tarragona y ofrece servicios especiales de alojamiento en la Costa Dorada a pocos minutos a pie de los principales lugares de interés turístico de Tarragona, como el Amfiteatro Romano, la Catedral, el Puerto Deportivo y las más bellas playas. A tan solo 15 minutos de por aventura. Reserva ahora con hasta un 20% de descuento. Utiliza el código de descuento La Vida Es Bella en nuestra web o llama al 977-236712 y menciona este anuncio en recepción. ¡Suscríbete al canal! Prepárate para el crucero de tu vida. SoloCruceros.com te lo pone fácil. Mejores precios, todos los destinos, asesoramiento personalizado y gratuito. Tu agente te acompañará en cada etapa, desde el primer contacto hasta después de que tus vacaciones acaben. Nuestros más de 25 años nos avalan. ¡Llámanos! Bien, queridos telespectadores, como sabéis, fin de año, todos queremos saber un poco qué es lo que nos depara para el siguiente año. Hay varias previsiones astrológicas, entre otros temas. Y para tratar un poco esta temática tan demandada, especialmente en estas fechas, tenemos con nosotros a Maragda Yuna, que es tarotista como canalizadora y consejera espiritual. Desde pequeña afirma que ha estado conectada y sincronizada de una manera natural. Así que, bienvenida, querida Maragda. Hola, gracias por tu invitación. Bueno, un placer tenerte. Bueno, nos has traído una vela. Sí. Explícanos un pelín, un poquito. ¿Por qué? Vale, vamos a empezar a explicar la vela. ¿Por qué este color? Que es un verde primavera, lima. Porque, bueno, lo primero quiero decir que la vela es un portal maravilloso para conectarte con tus deseos, con tus proyectos. Entonces, una vez que encendemos con la llama, pues es una manera de conexión. Hay gente que puede hacer una oración, un mantra, pero bueno, yo lo hago mentalmente, ¿no? Visualizo esos deseos. Entonces, voy a explicar por qué esta vela es así. El color es porque vamos a entrar el 10 de febrero de 2024 en el año Dragón Madera. La madera es la tierra, es lo verde. Entonces, es que es el color de la suerte. Esa vela, además, lleva aquí unos cristales de cuarzo que nos va a ayudar a, a ver, estamos aquí en la tierra, ¿no? Como a tener raíz aquí. Lleva un poco de ruda para limpiar. Entonces, es verdad que le he puesto un dibujo de un dragón porque, claro, es especialmente porque el año dragón es muy importante, que luego lo vamos a hablar de ello. Más a más lleva un sobre rojo para los deseos, ¿vale? Entonces, ¿dónde se pone la vela? Pues se puede colocar en una estancia de tu casa que tú estés cómoda o se puede compartir en una mesa, por ejemplo. Es más, también podéis compartir el sobre con los deseos en la familia o amigos. Fantástico. Esto, si te parece, ahora nos explicarás el tema de los rituales y los deseos. O sea, que podemos coger una vela en tonos verdes porque, además, tienes una consulta y, en este caso, las preparas tú también. Bueno, me parece súper interesante. Entonces, en este caso, bueno, ¿haces alguna oración? ¿Nos aconsejas hacer alguna oración con el encendido de la vela? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, yo lo que recomiendo es que cada uno siga su propia cultura, ¿no? O sus propias costumbres. Mira, que aquí habéis dicho unas cuantas costumbres que, bueno, mucha gente las tenemos. Pero yo creo que lo principal es canalizar. O sea, bueno, para mí es canalizar, es que seas consciente de que por qué enciendes esta vela, por qué la prendes, qué sentido le quieres dar. Y si tú quieres rezar, rezas. Si quieres un mantra, pues un mantra. Fantástico. Si no, mentalmente, con la llama te vas a conectar, vas a pedir, vas a pedir. Pero sí que es verdad que siempre digo que hasta para pedir hay que saber pedir. Hay que pedir desde el equilibrio, ¿no? O sea, ni pedir mucho ni pedir poco. Al final, me gusta lo del yin y el yang, la vida es un equilibrio. O sea, no puedo ser ni muy buena ni muy malo. Es el equilibrio. Entonces, también para pedir hay que tener equilibrio. Claro, y tanto. Y los pies en el suelo a veces, ¿no? Pedir cosas que puedan ser realistas también. Exacto. Y una cosa que habéis dicho aquí que me ha gustado es que es verdad que se tiene que pedir con humildad y que eso se está olvidando. Que la gente se está volviendo como muy materialista. Se están perdiendo mucho los valores. O sea, tenemos muchos derechos, pero muy pocos valores. Fantástico. Bueno, si te parece, la encenderé yo a finales de año. Y bueno, muchísimas gracias, Maragda. Bueno, me la dejo aquí, ya tengo deberes. Bueno, ¿te parece si empezamos un poco con las predicciones para el 2024, que en este caso tenemos, por ejemplo, relacionado con el horóscopo chino? Sí. ¿Cuál sería el año? Vale. Bueno, como he dicho antes, el horóscopo chino, el dragón madera es muy importante porque además hay un cambio de ciclo. Y de hecho en China, ellos quieren que sus hijos sean dragones. De hecho, habrá como un baby boom. Porque, sí, sí, en China es tener suerte y éxito, que es lo que significa este dragón madera. Pero además, el dragón es noble, tiene honor, pero va al éxito. O sea, el dragón, de alguna manera, lleva fortuna, pero el dragón no se está quieto. Entonces, es un año de que hay que salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que a ti te llegue en la vida, tienes que lucharlo. Entonces, claro, yo digo una cosa muy fácil. El año dragón es el año, es un barco. Ahí estamos todos los signos. Me da igual que seas del zodíaco como horóscopo chino. La travesía es la misma. O sea, que se ha de currar esa travesía. También voy a destacar del año dragón, es que es lento. Es decir, promete mucho, pero cuida, es lento, es poco a poco. Es como sembrar una semilla, la madera, la tierra, y la vamos a regar. Entonces, va lentamente, va lentamente. Lo que ocurre es que hay gente que va a sembrar flores que se dan enseguida y hay gente que van a sembrar árboles. Claro, eso es lo importante de este año dragón. Es muy importante para lo que viene. Fantástico. Y, por ejemplo, ¿cómo saber si eres dragón, si vas relacionado con una numerología? Sí, porque ellos se basan en el año. O sea, si naces de en tal fecha a tal año, eres ese signo. En cambio, el zodíaco no es por mes. Es en el mes. A mí me gusta mucho, yo, cuando hago todo esto, a mí me gusta mucho estudiarlo. O sea, yo estudio, leo, y al final, como ya te he comentado, no sigo ningún dogma. O sea, sigo mi intuición, al final, esta canalización que tengo. Y sí me gusta mucho coger el zodíaco y el horóscopo chino. Entonces, el horóscopo chino es para el año. Pero, aunque tú seas dragón, yo soy dragón, madera, pero ahí estamos todos. Es lo que os quiero decir. Esa es la diferencia. Que todos estamos en ese barco. Tú eres gallo metal. Vale. Vale. Pues tú estás en ese barco. Claro. Es lo que la gente tiene que entender del horóscopo chino. Que es decir, no porque yo sea dragón, madera, vea para mí. No. Bueno, primero, va a ser maravilloso si yo me levanto por la mañana y me lo curro. Claro. Claro. Que la gente no te regala nada. Pero quiere decir que todos entramos en este barco. Pero, claro, hay signos que son muy valientes y muy arriesgados y signos que no. Que les va a costar salir de su zona de confort. Claro. Bueno, ¿te parece si nos pasamos a los signos del zodíaco? Sí. Vale. En el zodíaco lo que quiero decir es que está lleno de promesas y retos. Es lo principal del zodíaco. Bueno, un poco viene a decir lo mismo que el horóscopo chino. Pero aquí la diferencia hay es que, digamos, el horóscopo, el zodíaco nuestro, que ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Ves? Aquí voy a meter algo que es mío. Yo, por ejemplo, tú eres cáncer. Yo soy aries. Y a lo mejor, mira, el cáncer es un año muy bueno porque es de reconocimiento y de salir de vuestra zona de confort. Pero, bueno, si hay un cáncer que no hace nada, que se queda en casa, no te va a ocurrir eso. Es donde yo discrepo cuando se lee un horóscopo o una predicción. Que creo que lo principal es la persona al final, la intención tuya. Exacto. Yo también estoy de acuerdo. Tengo que decirte, bueno, con todo mi respeto, a mí me encanta toda la parte espiritual. Sin embargo, bueno, yo en mi caso yo soy practicante de la Kabbalah. Y entonces, por ejemplo, desde esta creencia se cree que nosotros tenemos que acceder a una energía más superior y intentar evitar estas influencias astrales. Porque al final estas influencias astrales lo que hace es generalizar y de alguna forma llevar los zodíacos hacia una línea u otra. O sea, es para mí el zodíaco, el horóscopo, ¿sabes qué? Es una ruta, un GPS de tu vida y podemos leerlo y podemos enfocarlo a partir de ahí. Pero una mente positiva y de, yo, o sea, da igual que si te dije, es que el año te va a ir mal. No, bueno, bueno, si me va a ir mal, ¿qué tengo que hacer? Y si te va a ir bien, como no te levantes y lo generes y lo creas, no te va a ir bien. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, te puede marcar una ruta y va bien, leer, va bien documentarse. Bueno, yo me encanta, yo empiezo a leer, a leer, a leer. Y además, sí que tengo que decir una cosa de lo que sí veo en el horóscopo chino, es que es muy importante la tierra. Nos olvidamos que de vida solo tenemos una, pero de tierra solo tenemos una y nos estamos olvidando de la tierra. Y este dragón quiere que la tierra separe los abusos, quiere que seamos sostenibles, ecológicos y van a salir políticas medioambientales muy importantes. Espero, eso sí que quiero creer, que se dan en 2024 y marquen un antes y un después. Muy bien, muy interesante, Maragna. Y en este caso, bueno, el 2024 también es un año bisiesto, ¿esto es cierto? ¿Cuál es el significado en este caso? Bueno, el año bisiesto es un año también de suerte, ¿vale? Y trae energías positivas desde el punto de vista espiritual. Entonces, si cogemos el 2 y el 9, suman 11, que es un número primo. Que es un número, además, muy espiritual, muy de proyección, de iluminación. Y el 2, además, es un mes de vibración del alma. Y esto va muy bien también a nivel espiritual de sanar. Porque además, ya sé que me paso al 8, que es el numerología, 2024 suma 8. Pues el 8, aparte de significar prosperidad, éxito, que también nos lo está diciendo, eso nos va a ayudar a sanar heridas, tanto dolor, tanto físico, como de aquí, mental, espiritual. O sea que, fíjate, si miramos todo, nos ponen un pronóstico buenísimo. Fantástico. Y yo creo que tenemos que ser positivos. Fantástico, me parece que nos das un mensaje muy positivo, maravilloso, como La Vida es Bella, como nuestro programa que siempre tenemos, intentamos dar este mensaje positivo y de esperanza también para la gente desde distintas perspectivas. Bueno, ya para finalizar, nos has propuesto el reto de cara a todos los colaboradores, de escribir... Un deseo. Un deseo. Bueno, yo había entendido que eran varios, yo me he solicitado... Bueno, un deseo, deseos. Deseos, perfecto, porque yo me he hecho la lista entera, yo no sé si me he pasado en este caso, pero bueno, ya que estamos, pues mira, a ponerlo todo. Entonces, nos habías dicho que tendríamos que escribir un deseo, ponerlo en un sobrecito, muchos deseos, ¿no? Lo ponemos en un sobrecito rojo y lo dejamos en una cajita. Aquí tengo, este es un gran tesoro porque esto guarda, bueno, los deseos de todos los colaboradores de la vida es bella, que en este caso lo vamos a poner, tú también. Sí, porque yo he pedido un deseo para la humanidad. Ah, qué bonito. Paz en el mundo y que cuidemos la tierra. Fantástico. Porque si no cuidamos la tierra, o sea, no va a pasar nada. Bueno, ha sido un gran placer, vamos a guardar estos deseos aquí en esta cajita y esperemos que el año que viene sea un año de paz, de alegría, de salud. Y voy a terminar diciendo que este año es para sembrar y recordad que en el 2025 es cuando vamos a recoger eso. Ah, qué interesante. No de decir, ya es febrero, marzo y no ha pasado nada. No, 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 no. Es lento, es lento. Y en 2025 yo creo que se puede hablar ya de muchas cosas aún más bonitas. Pues me parece increíble, hay que creer en las cosas buenas, hay que sembrar, hay que escribir deseos y bueno, ha sido un gran placer, querida Maragda. Feliz año nuevo. Igualmente. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en la pantalla pues veréis la consulta de Maragda también, el teléfono de contacto, el Instagram también y bueno, bienvenida a La Vida es Bella y te esperamos el 2024. Muy bien, gracias. Bueno, queridos colaboradores, presentadores, bueno, yo ya estoy, de verdad, que ya me pasa el 2024. Nos vamos un momento a la publicidad y nos vemos en un par de minutos. Quedaros con nosotros porque ahora nos queda nuestra gran, 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 grandísima actuación de fin de año con los desmadraos y vais a ver a todos, absolutamente todos, bailando en este plató, os lo aseguro. Así que quedaros con nosotros un par de minutos y volvemos. El Hotel Lauria está situado en el centro de Tarragona y ofrece servicios especiales de alojamiento en la Costa Dorada a pocos minutos a pie de los principales lugares de interés turístico de Tarragona, como el Anfiteatro Romano, la Catedral, el Puerto Deportivo y las más bellas playas. A tan solo 15 minutos de por aventura. Reserva ahora con hasta un 20% de descuento. Utiliza el código de descuento La vida es bella en nuestra web o llama al más 34-977-236712 y menciona este anuncio en recepción. La vida es bella en nuestra web El panorama es un laboratorio belga, refundado en 1991 por el farmacéutico Dominic Kuhl, Boudou y es el presidente de la compañía durante todo este tiempo. Es uno de los aromatólogos más importantes del mundo, una persona con muchos conocimientos sobre las plantas aromáticas. La historia de Prenarón se ha acelerado mucho en los últimos años. Hemos absorbido otros laboratorios como Orvalgem, como Biofloral y hoy por hoy somos el grupo Inula. Nos sentimos muy orgullosos de no de vender productos, sino de conseguir que la gente y las personas utilicen nuestros productos porque les van a mejorar su salud. Un aceite esencial es un extracto de planta recogido por la farmacopoeuropea y obtenido por destilación por arrastre de vapor. Son extractos muy concentrados y están todos en forma líquida. El proceso de extracción de un aceite esencial es a través de destilación por arrastre de vapor. Se hace en un recipiente que se llama alambique y consiste primero en una caldera que se dedica a calentar agua a una temperatura que pasa al estado de vapor, pero siendo inferior a los 100 grados para obtener y salvaguardar las propiedades de la planta aromática. De esta caldera sale un vapor de agua que atraviesa la planta aromática que se encuentra en otro recipiente. Al pasar este vapor de agua por la planta aromática, lo que va a hacer es recoger los principios activos que sean volátiles, como son los del aceite esencial. Entonces, digamos que este vapor de agua no los disuelve, sino que los arrastra, un arrastre de vapor. Después de esto, este vapor de agua que contiene las moléculas aromáticas va a pasar por un serpentín sumergido en agua fría. El objetivo de esta parte del proceso es que se condense el vapor de agua y pase de nuevo al estado líquido. Todo esto se recoge en un último recipiente que se llama esenciero. Aquí se forman dos fases. Por una parte, las moléculas aromáticas, que son liposolubles, y por otra parte, el resto de la destilación, que se llama hitrolato. Se separan por decantación y así ya envasamos el aceite esencial. El aceite vegetal se obtiene por presión en frío, es un procedimiento completamente diferente, y el del aceite esencial por decantación por arrastre de vapor, en cuyo caso se concentran mucho más las propiedades terapéuticas de la planta aromática. Pues mira, un aceite esencial, al estar tan concentrado, va a tener propiedades terapéuticas muy potentes que no encontramos en nuestros extractos de plantas. Y se va a emplear sobre todo para tratar infesiones, tanto de bacterias como de virus, como incluso de hongo. Se va a emplear también para la gestión del dolor, que es muy importante a día de hoy en el mostrador de farmacia. Y se va a emplear también, por ejemplo, para trastornos del sistema nervioso, ansiedad, estrés, depresión, y para muchas otras aplicaciones. Queridos telespectadores, tenemos ya nuestra última entrevista del 2023, que en este caso, la presencia del grupo Los Desmadrados, que es un grupo de rumba y flamenco de aquí, de Badalona, y que ahora nos van a explicar un poco su historia, su inspiración. Y por último, tendremos una actuación estelar que nos va a hacer bailar a todos, porque os aseguro, yo ya he estado en una de sus actuaciones, y son maravillosos, son muy divertidos y con mucho talento. Bueno, bienvenidos, en este caso tenemos a nuestro querido Carlitos Cuevas y a Rafa Muñoz, bienvenidos a La Vida es Bella. Encantado, igualmente. Bueno, explicarnos un poco, ¿cuál es vuestra historia? Bueno, Desmadrados es un proyecto que empieza en el año 2013, que este año hicimos el décimo aniversario. Empezamos, Kevin y yo, el compañero que empezó el proyecto, que éramos dos amigos y empezamos a trabajar en siringuitos, en bares pequeñitos, ¿no? Empezamos un poquito con el cachondeo y acabamos dedicándonos a esto y formando una banda que ya llevamos mucha experiencia y dedicándonos a ello toda la vida. ¡Qué maravilla! Y en este caso, ¿cuál es un poco la inspiración para vuestras canciones, para lo que hacéis, el show, porque ya lo verán nuestros telespectadores? Bueno, yo creo que tenéis una energía fantástica. ¿Cuál es un poco vuestra inspiración? Bueno, la rumba al final es un estilo de alegría, es de alegría y al final pues hemos escuchado siempre, ¿no? Los chichos, los chunguitos... Llevamos toda la vida escuchándolo y al fin y al cabo pues, no sé, nos sentimos identificados con lo que hacemos. Son temas de rumba flamenca, de Chichos, de Peret, de Bordón 4, de todas las inspiraciones un poquito de la rumba catalana de aquí de Barcelona y la rumba flamenca de Andalucía y nosotros como que la rumbeamos con el ventilador de la rumba y al final es súper divertido, podemos versionar temas de reggaetón en rumba, podemos versionar temas de Camilo VI, de Nino Bravo, de todo, cabe todo en la rumba, casi casi. Es verdad, porque vuestro repertorio es bastante amplio, o sea, ¿cómo lo adaptáis un poco? Porque hacéis una serie de conciertos también para grandes eventos, ¿cómo funciona un poco en este sentido? Bueno, digamos que depende del evento, ¿no? Cuando es un evento, por ejemplo, para una empresa extranjera, pues hacemos todos hits de Volare, Gipsy Kings, de temas de reggaetón en rumba, cuando es una fiesta más de gente que le gusta esa esencia rumbera, pues sí que pasamos por ese repertorio más antiguo y más clásico, pero en la rumba como que cabe todo, ¿no? Un poquito depende del ambiente que vayamos, pues vamos mirando y tiramos por un camino o por otro. Eso es. ¿Y qué es lo más demandado? Ya sabemos que desde La Macarena, que es un hit, que yo me acuerdo de La Macarena cuando, bueno, en Brasil bailábamos todos y fue un hit, vamos, mundial. ¿Cuáles son las canciones más demandadas que tenéis normalmente? Bueno, al final los clásicos, ¿no? El Volare, el Llobillo va, todos estos temas, Sarabdonga, ¿no? Que luego lo haremos. Mi manera. El My Way, ¿no? Sí. En castellano, los clásicos. Y hoy en día también mucho el reggaetón en rumbita, que es muy gracioso y queda muy fresquito. Qué bueno. Y a nivel conciertos, ¿qué tenéis actualmente? Porque estáis haciendo varios conciertos en ciudades, por España, o sea, no paráis realmente. Sí, sí, estamos a tope. Este año hicimos el décimo aniversario en Spightitos en Badalona, que hicimos un soldado con 1.200 personas. Fue una brutalidad para nosotros con toda la banda. Pero semanalmente trabajamos en salas que vamos, semanalmente, mensualmente, mucha fiesta privada, mucha boda. Fiesta privado, boda. La boda a lo mejor nos lo pasamos siempre, porque esos novios ese día para ellos es maravilloso y estar con ellos ese día es súper guay. Qué chulo, qué chulada. Bueno, yo creo que tenemos aquí también, me parece que ya os hemos dado los datos de contratación para empresas, para eventos en general. ¿Alguna cosa que os gustaría añadir de cara a esta entrevista, a nivel de experiencia? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el evento que más os haya llamado la atención y que llamaron, bueno, veniros desmadrados a hacer una actuación? Porque, por ejemplo, los chinos y los japoneses se vuelven locos. Yo he trabajado en muchas ocasiones en el mobile y quieren rumba, quieren flamenco. Sí, 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 les encanta, les encanta. No, en el tema de extranjeros es brutal, porque valoran mucho la cultura de aquí de Barcelona y de España en general, ¿no? Y para nosotros, cuando vamos para ellos, es como darles esa imagen de nuestra ciudad, de nuestro país incluso, a algo que no conocen ellos. Como cuando vamos nosotros a su país y vemos esas cositas, pues para ellos también. Esos eventos de empresa y también esas fiestas privadas que hemos hecho de gente muy top. Hay nombres que no se pueden decir, pero que hemos trabajado muy bien y nos han tratado súper bien. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues, ¿os parece si nos vayamos a la actuación? Vamos, vamos. ¡Ah, perfecto! Bueno, queridos telespectadores, antes de ir a la actuación de los desmadrados, os tengo que enseñar, vamos, una cosa preciosa que nos han traído, que son estas cupcakes, no sé si se puede ver, bueno, personalizada, con la vida es bella, que nos han preparado el obrador de repostería creativa Urb & Cakes de Barcelona, ¿vale? En este caso, como podéis ver aquí, bueno, te personalizan las cupcakes con vuestro logo corporativo y sin duda es ideal para cualquier evento privado, de empresa y además de forma completamente personalizada y deliciosa, porque vamos a celebrarlo por lo alto, con cava, con cupcakes, así que ya lo sabéis, tenéis la página web que aparece aquí en la pantalla, urbanurbandcakes.com y el Instagram urbandcakes, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vamos un momento a la publicidad y volvemos en nada, un consejo de menos de un minuto y nos vamos con la actuación de los desmadrados. Quedaros con nosotros. Marcus Rashford, el futbolista preferido de Inglaterra, quiere mostrarte cómo conseguir tus sueños en esta guía positiva e inspiradora para la vida. Eres un campeón, cómo dar lo mejor de ti mismo, es una publicación de editorial base, disponible online y en librerías especializadas. Bien, nos vamos a nuestra última actuación del 2023 que tenemos aquí a los desmadrados que nos van a hacer, bueno, bailar a todos, así que venga, al lío. Vamos allá. Y el trigo entre todas las flores, alejía la amapola, yo licua mi dolores, dolores Lolita Lola. Y yo, que yo licua mi dolores, es la flor más perfumada, dolores Lolita Lola. Y yo, que yo licua mi dolores, es la flor más perfumada, dolores Lolita Lola. Dice, poropopo, poropo, poropo, peropero, poropopo, pero, poropopo, poropopo poropopo peroppero poropo poropo pero peropo poropopo pero pero poropo poropo yo viví yo cada día te quiero más obvio y obvio va cada día te quiero más obvio Y, 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 y ¡Ali, ali, ali, se la llevó! ¡Aire! ¡Apa! ¡Guau! Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahora, si nos dais permiso, voy a invitar a todos los colaboradores de La Vida Es Bella, porque bailaremos la siguiente canción. Venga, damos un sarandonga. ¡Hombre, un sarandonga! ¡Venga, todos al plató! ¿Algún paso especial? Bueno, a ver, yo sé cantar y bailar, pero la rumbita, yo como no sé bailar, pues manitas arriba, un poquito... ¡Que fluya, que fluya! Y lo que salga. Lo que salga de dentro. Si ponemos las manitas arriba ya parece que bailemos bien. ¡Woo! ¡Venga! Venga, familia. Igualmente en el coro es fácil, el sarandonga lo podéis cantar con nosotros. Oye, tanto, oye, tanto, oye, tanto, oye, tanto. ¡Ole, tanto, oye, tanto, oye, tanto, oye, tanto, ¡Ole! intsственный Sarandonga, puchibiri, puchibiri, sarandonga, puchibiri, puchibiri, sarandonga, puchibiri, puchibiri, sarandonga Óyeme cantar Mira esta letra, esta letra es graciosa, dice Y en una plaza de toros, una señora pegó un chillío En una plaza de toros, una señora pegó un chillío Cuando vio salir al toro, creyó que era su marido Y ahí nos vamos a comer Sarandonga, sarandonga, ahí llegó alto del puerto Ay que mañana domingo, sarandonga, puchibiri, puchibiri, sarandonga Puchibiri, puchibiri, sarandonga, puchibiri, sarandonga Óyeme cantar Y sarandonga, y óyeme cantar Sarandonga, y óyeme cantar Sarandonga, y óyeme cantar Tarandonga, óyeme cantar. ¡Baila! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, chicos! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, seguiremos disfrutando. Quedaros con nosotros, tenemos 30 segundos de un último consejo y volvemos con esta última actuación que será maravillosa. Venga, hasta ahora. Prepárate para el crucero de tu vida. SoloCruceros.com te lo pone fácil. Mejores precios, todos los destinos, asesoramiento personalizado y gratuito. Tu agente te acompañará en cada etapa, desde el primer contacto hasta después de que tus vacaciones acaben. Nuestros más de 25 años nos avalan. ¡Llámanos! Bien, queremos brindar por un año maravilloso en las Videsbellas por todos vosotros que nos habéis acompañado semana tras semana. Y bueno, iré nombrando algunos de los nombres de las personas que han hecho esto posible. Empezando por Santi Sobrekes, de Base TV. Gracias, querido Santi, por esta oportunidad. Feliz año. Y vamos, pasamos también a mi querida directora adjunta, Goyuri Ochoa, directora de arte Goyuri. Gracias por todo. Este éxito es de todos nosotros. Bueno, mi querido Josep Pons, por favor, gracias por cuidarnos tanto de forma integral. Es un placer. Bueno, Gonzalo Herrero, que evidentemente está detrás de las cámaras. Querido Gonzalo, gracias por aguantarnos aquí a las del síndrome del TOC. Ya no tendrás que volver más a la tierra, querido Gonzalo. Gracias a todo nuestro equipo técnico, las cámaras. Y también gracias a todos los colaboradores presentes. Patricia Trujillo, Jacqueline Berner, Elena. Podéis entrar al plató directamente. Querida Mireia El Pozo, Mario Gascón, Montse Martínez, Jaime Albatalejo. Si está... Ah, que sí, Jaime, querido Jaime. No me dejo a nadie, ¿verdad? Bueno, y nada, ahora también quiero hacer una mención especial a Mónica Fernández Aguilera, querida Mónica. Gracias por estar con nosotros hoy. Yo aún me acuerdo de tu llamada para empezar este proyecto de Base TV y me hace mucha ilusión que estés aquí hoy con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, gracias de corazón a todos vosotros. Gracias por hacer que La Vida es Bella sea una gran familia. Y sin más, yo creo que acabaremos con una canción maravillosa que habla mucho sobre todo esto. ¿Qué os parece? Vamos a por ello. Bueno, feliz año nuevo, feliz año, feliz año nuevo. La Vida es Bella. Y simplemente, y recordad, La Vida es Bella y... Siempre vale la pena mi vida. A por ello. Venga, vámonos. Vámonos. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver, lo que dentro de mí ni yo puedo entender, tú me has conocido siempre. A todos juntos, familia, dice... Amigos para siempre, Wilson, no va a ser my friend. Amigos para siempre, a Wilson, no va a ser my friend. Amigos para siempre, a Wilson, no va a ser caro, hey. Agua. Del phone life, y con eso me hold the spring. Ay, amigos para siempre. ¿Cómo dice? Lola y 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 lola, amigo para siempre. Amigos para siempre. Qué bonito. Amigos para siempre. Venga, un último coro, familia. Un último coro, ¿vale? Todos juntos, todos juntos, vamos. Ella tiene el poder. Ella tiene el poder. Barcelona es poderosa. Barcelona tiene el poder. Ella tiene el poder. Ella tiene el poder. Barcelona es poderosa. ¡Todo! Barcelona. ¡Barcelona! ¡Anda ahí! ¡Barcelona tiene poder! ¡Agua! ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias a todos.